Tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina, Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida No dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte porque me fallaste Soy nacido en Zacatecas y a los ángeles llegué Voy formando un imperio que de nombre lleva de él Le batalló un par de años Y ahora miren donde estamos, poco a poco trabajando La meta ya la logré Fue ahí en el río frío donde de niño me creé Dio vueltas la ruleta, tropecé y me levanté Ahí vas a que le plumita Le eché ganas a la vida Yo no me hago de enemigos Más bien son fan confundidos La vida te da vueltas Un día vienes, un día vas Un día tienes amigos, otro día jamás están Aprendí de negocios en la mesa del billar Son las mismas acciones las que un día llegan a hablar Las metas que propuse son las metas que logré Como un buen negociante fui subiendo de nivel Imperios van y vienen, pero aquí sigue de él Y un ángel trae el trono y se sabe defender Yo soy ese de la gorra 27 Por si están con el pendiente Peldaño a peldaño a la cima fue a llegar Sé que gente no me quiere y que de mí mal han de hablar Pocos amigos sinceros Son muy pocos verdaderos Hoy los cuento con los dedos Mi familia es lo primero A veces me ves trampo y agarro la de tomar Que retumben mis canciones pa' recordar a mi apá Que venga Lenín Ramírez Regulo y también Ulises Y que se oigan las guitarras Que me toca festejar La vida te da vueltas Un día vienes, un día vas Un día tienes amigos, otro día jamás están Aprendí de negocios en la mesa del billar Son las mismas acciones las que un día llegan a hablar Las metas que propuse son las metas que logré Como un buen negociante fui subiendo de nivel Imperios van y vienen, pero aquí sigue de él Y un ángel trae el trono y se sabe defender Yo soy ese de la gorra 27 Por si están con el pendiente